hola hermosas bonito día bienvenidas a otro vídeo hoy es martes 20 de diciembre este ayer ya no pude terminar de lavar bien la fruta y la verdura porque era bastante y aparte tenía que editar el vídeo que ya le subía hace rato hoy en la mañana me levanté bien tempranito me fui a hacer el aseo a fer a mi hijo este pues ya regresé guardé la verdura que tenía y escurriendo ya la ve más y ya la puse ahí a escurrir este también temprano ya la ve mi mantel miren ya está ahí ya limpio estas mandarinas las tuve que poner ahí porque acá arriba ya no caben ya está muy lleno creo que si me excedí en comprar fruta pero este pues no no se me echa a perder ni nada mis hijos si siempre se la comen este pues ahorita ya me voy a apurar este bueno aquí en la cocina si está escombrado no hemos almorzado voy a prender aquí tantito la luz no hemos almorzado ahorita voy a hacer de almorzar yo creo que unas tortas porque ya ven que ayer compré bolillo y este pues ese se tiene que ocupar este pues rápido porque si no se hace duro pues yo creo que si voy a estar haciendo unas tortas este ahorita voy a apurarme aquí a mi cuarto también porque miren no está muy tirado pero este pues pues se ve ahí la cama extendida hay que abrir las cortinas las ventanas miren ahí este miguelito me dejó su pijama tirada un bote de leche allá su pijama tirada también y pues no no se ve mucho tiradero pero la cama hace a que se vea como desordenado pues ahorita me voy a apurar aquí a este cuarto y luego ya voy a hacer el almuerzo miren moshe ya ahí me pidió una mandarina ella no se quiso esperar a almorzar él ya está aquí comiendo su mandarina verdad moshe si que estás comiendo que estás comiendo te pegaste yo creo que sí moshe y chicas ahorita ya hice el almuerzo miren hice tortas de jamón para aprovechar el bolillo que había comprado miren les puse lechuga jitomate y jamón este pues es lo que vamos a estar almorzando hoy y hice licuado de plátano porque tenía unos plátanos ahí ya maduritos y aquí ya hice licuado para todos bueno chicas pues están comiendo ustedes provecho hola chicas ahorita ya es bastante tarde este son como las seis de la tarde lo último que les grabé fue bien temprano cuando hice el desayuno este hoy no fui al cine con mi esposo este cuando fue nuestro aniversario pues nos dimos cuenta que había este pues momentos que no pasamos nosotros como pareja y este pues ese día dijimos que ya de vez en cuando vamos a tratar de salir nosotros pues en pareja sin los hijos entonces hace rato me invitó al cine cuando cuando iba a hacer almorzar me dijo ándale dale rápido de almorzar porque nos vamos a ir al cine y este y yo así como que en serio y me dijo si y este pues ya les di de almorzar a los niños y terminando de almorzar pues ya nos fuimos este pues ya no hice nada aquí en la casa pero ahorita pues ya mi esposo ya nada más vino y me trajo y se fue a trabajar este porque pues no puede estar parando tanto de trabajar y ahorita ya les estoy haciendo de comer a los niños miren estoy haciendo estos frijoles que compre en el ahorrera cuando hice la carne asada ayer compre dos bolsas y aquí estoy haciendo una bolsa y estoy haciendo la otra charolita de carne nada más son cuatro piezas es nada más para mis hijos porque yo como estuve comiendo palomitas pues no, no tengo hambre y mi esposo se llevó este tinga que tenía en un topecito que me había quedado fue lo que le estuve poniendo de lunch ahorita para que cuando le de hambre pues ya eso es lo que va a comer chicas ahorita vamos a estar este arreglando el refrigerador porque ayer hice compras y este y la verdad es que no las he ordenado bien porque ya me ves lista que ya no le cabe nada pero este es más que nada por falta de organización hay que organizarlo bien y es lo que voy a estar haciendo ahorita voy a estar organizando el refrigerador hay que lavar esos trases que se quedaron del almuerzo no los lavaron mis hijos porque pues yo tenía fruta ahí secando y este por eso no me hicieron ellos se quedaron aquí con su abuelita y pues ahorita ya tienen hambre su abuelita creo que les estuvo trayendo este jamón o no sé quién les trajo de comer pero este pues nada más así como para botanear pero no este ahorita ya les voy a hacer de comer rápido ahorita estaba viendo los comentarios que me dejaron en el vídeo de que en la parisina no me dieron los metros completos y pues si es que ya no regresé a reclamar porque yo ya había cortado la tela pues yo no pensé que fuera a pasar eso y este y pues si ya la había cortado me di cuenta cuando ya la había cortado que pues faltaba y este y pues por eso ya no regresé a reclamar aparte porque les digo que esa vez este pues mi esposo me había llevado porque no está tan lejos la parisina de mi casa entonces mi esposo no me llevó pero él nada más casi casi me dejó en la puerta y se fue a trabajar entonces este digo ay pagar camión me cobra creo que 8 pesos el camión de ida y luego de regreso son 16 pesos y podría reclamar este pues más de medio metro de tela de 40 pesos pues ni el tiempo dije bueno pues ya ni modo pero para la otra pues me pongo más abusada y ahora sí le digo que pues que me corten la tela ahí enfrente de mí que yo tengo que ver porque y si les voy a decir lo que me pasó el otro día pedí 5 metros y no me lo dieron completo les da pena cuando los grabo comiendo por eso hacen esas caras verdad miguelita bueno chicas pues mis niños ya van a comer provechito si están comiendo ustedes también miren chicas voy a mostrarles el refri cómo está está lleno pero está bien desordenado y sucio la verdad sí está sucio vamos a limpiar el refrigerador chicas y su refri está sucio este espero este vídeo las motive a limpiarlo porque luego yo sí sé que luego nos da flojera limpiar el refrigerador yo también ya llevo como una semana que no lo limpio porque la verdad prefiero hacer otras cosas luego sí como que aburre estar limpiando y limpiando entonces este ahora sí vamos a limpiarlo chicas y vamos a ordenar esto porque miren está aparentemente lleno pero le falta organizarse y falta que yo meta este pues esta verdura todavía falta que la meta y pues al parecer si lo dejo así no va a caber entonces vamos a limpiarlo y a ordenarlo miren chicas hoy les voy a contar algo hoy una suscriptora me escribió y me dijo que tenía mi casa bien triste que mis hijos no jugaban y no sé qué ahí está la muestra de cómo son nada más que lo que le contesté a esa suscriptora que mis hijos se comportan cuando yo estoy hablando que ellos saben respetar pero miren si juegan si se ríen nada más que eso no logramos seguido chicas pero si este si juegan bastante miren hasta yo estoy llorando de la risa de verlos miren chicas ya voy a empezar a sacar todo lo que tengo aquí en el refrigerador lo voy a poner en la mesa y luego vamos a estar limpiendo el refrigerador miren chicas así es como ya quedó mi refrigerador vacío y miren como si está bien sucio porque ya llevaba unas semanas sin limpiarlo y pues si se ensucia de restos de comida que está ahí pero vamos a motivarnos chicas vamos a limpiarlo las invito a ustedes a motivarse para limpiar su refrigerador pues miren chicas aquí el refri este ya quedó limpio de aquí y de aquí ya nada más voy a limpiar el cajón porque ese si está bien sucio miren chicas el cajón si ya fui a lavarlo afuera porque es el que estaba más sucio entonces ese si requería que lo lavara con agua y jabón y este pues ya lo voy a estar poniendo acá miren ahora si ya quedó limpio el refri de aquí y ya nada más voy a empezar a acomodar las cosas miren chicas yo se ve yo sé que no se ve tan acomodado pero ya sé que tengo aquí miren aquí está la zanahoria acá tengo pepino aquí limones aquí chiles y aquí abajo tengo las papas y aquí los chayotes pues es lo que ya me estuvo este cabiendo aquí en el cajón de las verduras y las demás verduras las voy a estar poniendo aquí lechuga esta también la voy a estar poniendo aquí y esta bolsota miren es para basura pero está limpia está nueva no crean que la ve y así aquí estuve poniendo las de estas acelgas estas se conservan bien así este aquí y yo creo que tal vez mañana ya las esté cocinando mañana voy a comprar queso y este pues ya la para rellenarlas esta las voy a estar poniendo aquí arriba aquí miren si ocupa bastante espacio estas acelgas pero este pues ya mañana las voy a cocinar esta bolsa negra también tiene las espinacas también por eso está más grande miren chicas este apio lo voy a estar guardando aquí en este papel aluminio para que este pues se le conserve fresco porque luego ya se hace aguadito y ahorita está bien bien este durito porque está fresco voy a estarlo guardando aquí en este papel los restos que quedan más largos pues los voy a cortar y los voy a poner así a modo que queden casi todos los de un mismo tamaño de todos modos yo este cuando los cocino pues los corto no importa y este pues lo vamos a enredar aquí así creo que el papel quedó chiquito miren así y le voy a cerrar de acá y de acá y este así lo voy a estar guardando en el refrigerador también miren chicas este es el melón que estuve comprando ayer ya ahorita ya le corte un pedacito pero me estuvo quedando este ya le puse aquí plástico miren tiene plástico para pues para que no se seque y aparte este pues para que no agarre algún mal olor aunque yo siempre tengo este miren este es bicarbonato y este pues a mí me sirve bastante porque siempre que abro mi refri no huele feo el bicarbonato me funciona bastante bien este y aparte cada vez que limpio mi refri también lo limpio con un poquito de vinagre entonces pues si este se está libre de olores el refrigerador pues este lo voy a estar poniendo acá y aquí tengo otras poquitas de espinacas este también lo voy a estar poniendo aquí miren chicas aquí yo hice mi agua de guayaba siempre esta es la cubeta que hago de agua de guayaba pero ya queda la mitad entonces la voy a estar vaciando aquí en esta jarrita para que ocupe menos espacio sobró un poquito yo creo que esa no la vamos a estar tomando ya para no guardar esta cubeta tan grande chicas miren aquí tengo estas fresas son las que estuve comprando también ayer algunas como que ya se hicieron un poquitito feas miren pero este pues esta lo voy a hacer para licuado mañana hoy estuve haciendo licuado de plátano porque ya tenía dos plátanos que estaban muy maduros y pues mañana vamos a hacer un licuado de fresa con este pues fresas que aquí ya están haciendo un poquito aguaditas voy a ponerle aquí papel aluminio a esta canastita miren por aquí van a estar respirando las fresas y este pues así las voy a guardar miren chicas ahora nos vamos a seguir con esta parte de aquí miren voy a sacar todo y voy a estar limpiando también miren así ya está vacío vean como si está sucio miren de aquí como que se ensucia un poquito bueno es un bicarbonato y miren aquí donde pongo el queso pues sí como que también se mancha un poquito bueno no está tan 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 sucio pero este pues si hay que tener el refri limpio chicas y son un y Gracias por ver el video. Miren chicas, así ya nos quedó nuestro refrigerador limpio, miren, ahora si está bien limpiadito, ya voy a empezar a guardar las cosas. Miren chicas, yo había comprado esta mantequilla y pues ya la usé, ya la estuve aquí sacando un poquito, está muy buena, muy muy rica en sabor y aparte cuando uno la cocina huele bien rico. Me gustó bastante esta marca, aunque voy a probar otras marcas porque esta es la primera que compro. Ya saben que yo usaba margarina, pero ahora sí le quiero cambiar a usar mejor mantequilla y voy a estar probando otras marcas, ahí les cuento a ver cuál compro y qué tal sale. Por lo mientras esta sale muy buena. Miren chicas, todavía me falta pues limpiar estos chícharos, así como los traje ayer, pues así siguen. Este, yo creo que los voy a estar limpiando ahorita, lo voy a decir a uno de mis hijos que me ayude porque ellos sí les gusta limpiar esto. Aquí estuve apartando unos jitomates que me salieron un poquito aplastados, miren. Sirven aquí para hacer sopa o arroz, están un poquito aguaditos, pero aquí los estuve poniendo. Ya ven que en la mañana estaba esto lleno de mandarinas, miren, nada más estuvieron sobreviviendo tres mandarinas. Porque como se las puse aquí en la mesa a los niños, pues se les estuvo antojando bastante y estuvieron comiendo bastante mandarina. Esta papaya, este, pues la voy a, le voy a encontrar, este, un lugar aquí en el refrigerador. Aunque miren, ya está lleno, por más que le acomode, miren, miren, les voy a enseñar cómo quedó. Aquí el refri de las verduras, pues está bien lleno, aquí son puras verduras también y ese melón. Acá tengo las acelgas, pues ya les estuve diciendo cómo fui acomodando. Esta papaya sí cabe por aquí, espero. Sí, miren, ahí cabe, apenas, apenas sí cabe, pero ya creo ya mañana la voy a sacar para hacer un agua de papaya. Y pues miren, aquí estuve poniendo estos, este, pues son como aderezos, se podría decir. Y aquí abajito estas leches. Estas son las que les dan de desayuno a mis hijos en la escuela, pero a veces no se la toman ni la traen a la casa y aquí se las pongo. Ahora que salían de vacaciones les estuvieron dando más leches y todo esto estaba lleno. Pero, este, pues ya han estado tomando, ahí agarran una lechita cada vez que quieren. Y pues así estuvo quedando el refrigerador, chicas. Aquí ya no quedó nada, preferí poner todo ahí. Y miren, ya se ve, este, un poquito más ordenado. Miren, chicas, ya estuvo quedando aquí limpio el refri. No se los grabé, pero pues ya lo limpie bien. Y, este, pues ya voy a estar metiendo las cosas. Bueno, voy a meter este caldo de pollo y la carne. Esta carne que está aquí. Ahorita está Cami, me está ayudando a limpiar los chícharos. Y Moshe. Y Moshe también me está ayudando. Y ahorita los voy a lavar y los voy a meter al congelador también. Miren, chicas, en lo que yo estaba limpiando el refrigerador, mis hijos estaban jugando acá. Y miren lo que hicieron. Esta casita se la compramos a Cami el día de su cumpleaños. Y miren cómo lo armaron bien padre. Miguelita, ya lo estás tirando, Miguelito. ¿Por qué lo tiras? Miren cómo lo armaron bien padre. Miren, chicas, ahorita mandé a mis hijos a hacer la limpieza. Dicen que ya acabaron, pero ya ven que una como mamá siempre le busca. Ya barrí y vean toda la basura que saqué. Bueno, es que hace rato que fui al cine con mi esposo, este, pues no nos sacamos las palomitas y se las trajimos a mi esposo. A mis hijos, pues les digo que fue una salida, pues ahora sí que entre él y yo, porque pues está bien darse un tiempo en pareja también. Y ahorita Santiago ya se puso a acomodar aquí esta repisa, porque ahí es donde guardan todas las cosas de útiles escolares. Miren, tienen todos estos portalibros. Y ahorita pues está arreglando ahí Santiago eso. Y Cami tiene esta repisa de acá, porque acá tiene puras cosas de niña. Ya ven que es la única niña. Y ella tiene cosas un poquito más delicadas. Y pues aquí también, porque luego nada más agarra y avienta. Y ahorita ya está escombrando aquí esta repisita. Y pues yo estoy barriendo, barriendo bien abajo de las camas. Y miren toda esta basura que saqué. Y según ellos ya habían barrido, ya se habían escombrado y todo. Bueno chicas, pues ahorita me voy a estar apurando aquí a este cuarto. Ay, es que cada vez que entro a este cuarto, como me dan ganas de ya pintar. Me empiezo a desesperar un poquito, me entra como ansiedad de ya querer pintar. Pero ya casi chicas, ya casi tenemos el presupuesto para la pintura. Porque como este cuarto es más grande, pues sí se va a requerir más pintura. Y aparte pues ya ven todos los rayones que tiene de mis hijos. Entonces este, pues sí va a requerir más pintura. Y aparte todavía no nos decidimos de qué color queremos pintar. Unos dicen que azul, otro que verde, yo quiero que blanco. Yo quiero blanco. Pero digo no, 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 no. O sea, sí se ve bonito, pero a ellos no les va a durar mucho. Pero entonces este, pues queremos pintar de un color que, pues que se decidan ellos de qué color. A mí me gusta más un verde o un azul. Este, pues sí, casi no, casi no les muestro este cuarto. Porque yo sé que las paredes están un poquito, pues sí, maltratadas. Y este, y por eso casi no se los muestro. Pero ay, como me da ya ansiedad de querer pintar. Miren chicas, ya aquí preparé mi agua para trapear. Sí voy a dar una trapeada aquí a la casa. Voy a trapear con este pinol aromas. Es el que estuve pidiendo en la última despensa y huele bien rico. Este. Y huele muy fresco. El otro morado que tenía como que olía un poquito más dulce. Pero este sí huele un poquito más fresco. Creo que me gusta más este aroma que el otro. Bueno chicas, pues ya voy a trapear. Aquí este cuarto se ve un poquito más oscuro porque se me fundió un foco. Ese de ahí. Bueno, no se fundió. Alguien le pegó con la pelota al foco y lo rompió. ¿Quién fue? Yo. Bueno, sí es que Cami le pegó ahí con la pelota al foco y pues no lo hemos puesto. Ya este lo pondremos pronto. Pero este, pues sí chicas, vamos a estar trapeando. Niños ya van a tener que levantarme eso por favor. No. Súbelo a la cama de Raquel y ahorita que se seque de trapear ya lo bajan. ¿Qué? Me voy a agarrar el bolillo. Ahorita no. Ahorita estoy trapeando, ahorita les voy a dar algo de cenar. Por favor, súbanlo todo a la cama de Raquel. Miren chicas, ya aquí. Ay, Moshe. Ya aquí este, pues el cuarto ya está limpio. Ya está ordenado. Y este, pues ya van a bajar todas sus cositas para seguir jugando. Pero pues ya, ya está limpio este cuarto. Y mi cuarto de aquí también ya está limpio. Miren, el piso ya está bien trapeado. Me encanta ese olor de ese pinol aromas. Huele bien, bien rico. Pues miren, aquí este cuarto también ya está limpio. Y la cocina también, miren. Ya también ya está limpia. Miren aquí la mesa. Les digo que lavé el mantel. Todavía no lo pongo hasta mañana. Aquí esto ya está limpio. La estufa. Los trastes. Y ahorita, pues, Cami ya le tocó acomodar los trastes. No le gusta que la grabe acomodando los trastes. ¿Sí? 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 Y siempre cuando usamos comidas, se me dañando. Bueno, pues, ahorita a Cami ya le tocó acomodar los trastes. Pero, pues, ya nada más falta eso. Acomodar trastes. Y ya quedaría limpio aquí. Y, pues, sí, chicas. Ya aquí termina este video. Muchas gracias por haberme acompañado, chicas. Qué paz mental da tener la casa bien limpiecita. Ahora sí me tocó hacerla de noche. Porque, pues, les digo, en la tarde me fui al cine con mi esposo. Pero, pues, llegando las responsabilidades, chicas. Entonces, este, pues, ahorita ya me puré bien al aseo. Ya para mañana temprano que me levante. Pues, ya la casa está súper limpiecita. Y, pues, ahora sí, al día siguiente, pues, a lo que sigue, chicas. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este video. Este, pues, ahorita ya me voy a poner a editarlo. Porque ya es tarde. Y no sé hasta que era me duerma editando el video. Para que mañana temprano, pues, ustedes puedan verlo, chicas. Muchas gracias por haberme acompañado. Las quiero mucho. Que el Eterno las bendiga. Que el Eterno las bendiga.